Lo va haciendo en el cuadro de Rodeo, ahora la venció su asa de arroz que iba jugando, entregando la presa para el Chilfraza Plaza, que va jugando el nuevo amable, sobre el sector de Echofreco que va recortando bien Neusia, ahí va jugando efectivamente el uso Neusia, el Apreco a la última línea para el saque de portería, saque de meta, que se me hizo eso, con el favor de ingenieros tuyos ahí en el chat.